... Pues presentar cuando se va a cumplir casi un año de la muerte de Juan Amari Jiménez... ...conocida y querida por toda la ciudadanía de Linares... ...como digo, cuando se va a cumplir un año de su muerte... ...la música y la cultura de nuestra ciudad se unen para rendirle un merecido homenaje... ...Juana Amari dedicó gran parte de su vida, desde sus comienzos... ...desde que fuera fundadora de la ya mítica coral Mariano Luna... ...pasando después, como no, después de muchísimos años por la coral Andrés Segovia... ...para finalizar en la coral Virgen de Linarejo... ...y además de otras muchísimas agrupaciones musicales... ...ahora Manuel Luis dará debida cuenta de... ...y todas esas agrupaciones musicales, como digo... ...todas esas asociaciones y todos esos colectivos culturales de la ciudad... ...estarán el próximo viernes, 12 de febrero, en el Teatro Cervantes a las 8 y media... ...para rendirle ese particular, emotivo y entrañable homenaje a Juan Amari... ...con música, como no puede ser de otra manera, tal y como ella hubiera querido. Manuel Luis está aquí esta mañana conmigo porque ha sido una iniciativa conjunta... ...de todos los colectivos, todo el mundo ha querido sumarse a ese homenaje de Juan Amari... ...entonces ellos han querido que el ayuntamiento abandere de alguna manera... ...o aglutine a todas esas personas para sacar adelante este merecidísimo homenaje... ...que tendrá una entrada, pues bueno, una entrada simbólica, una entrada de 3 euros... ...que se donará a la Asociación Española contra el Cáncer, pues por razones obvias. El cáncer, desgraciadamente, fue lo que se llevó a Juan Amari. Así que, bueno, pues para desgranar los pormenores de esa noche, de esa noche que esperamos sea muy intensa... ...ya como digo, tan especial, en el que se une un nutrido elenco, un importante elenco... ...de las colectivas musicales más importantes de nuestra ciudad... ...en las dos vertientes que decía Manuel Luis, tanto en la música cofrada y también tan arraigada... ...de tanto peso en nuestra ciudad, y las dos grandes corales a las que Juan Amari dedicó... ...en gran parte de su vida. Entonces, una noche en la que toda la gente que fue importante para ella... ...va a estar allí, en la que de alguna manera, como dice Manuel Luis, lo que intentamos... ...es devolverle un poco del cariño y de la entrega al mundo de la música y de la cultura... ...que Juan Amari le dio. Hacer un llamamiento a que la gente acompañe para disfrutar de una noche... ...que yo creo que va a ser única y además que colabore con esa causa, que es el cáncer. Esa terrible enfermedad que, desgraciadamente, tanta gente se va llevando... ...y que no está apartando de tantas personas queridas e importantes. Así que yo creo que también es un buen motivo y un buen momento también para la solidaridad. Bueno, así que nada, muchas gracias. Para empezar, ahí se dice siempre que es de bien nacido, sea agradecido. Y sobre todo darle al ayuntamiento en general y sobre todo a la figura de Macarena... ...pues aparte de la iniciativa, como ha dicho ella conjunta, el apoyo y la prestancia que han tenido... ...para poder realizar este evento. Así como, bueno, pues a la gente que ha estado detrás un poco ayudando... ...que están en la sombra para, bueno, para tener un cartel, para hacer una presentación... ...para hacer unos... lo que luego vamos a ver plasmado el día 12 en el Cervantes, ¿no? Una vez dado las gracias, pues bueno, contaros un poco el currículum de Juan Amari, pues... ...de sobra conocido y se ahondará también más incluso el viernes, ¿no?, allí en el teatro. Y sí, bueno, pues contaros un poco cómo va a ir el... y cuál fue... de dónde nace la idea y cómo va a ir, ¿no?, el homenaje. La idea nace de lo que viene siendo dar un homenaje a una de las personas que hemos considerado... ...siempre que más ha hecho por la cultura musical y sobre todo por la cultura musical coral. Que realmente es lo conocido, pero luego si contamos la cantidad de alumnos que han pasado por sus manos... ...que hoy son directores de orquesta, bueno, grandes músicos, pianistas... ...es impresionante, por eso es no solamente cerrarlo a lo que hemos conocido como directora... ...sino que ha hecho una gran labor en la cultura musical y entonces de ahí nace todo. El cómo se quiere hacer, pues se quiere... yo propongo que sean aquellas asociaciones donde ella estuvo de una parte activa, ¿no? Sí es cierto que algunas han desaparecido y otras no han podido estar... ...pero ahora también por una cuestión más de espacio y de tiempo que otra cosa, ¿no? Juan Amari empezó en la Gran Orquesta de Música Ligera, la cual quiero nombrar... ...no van a poder estar, no por ellos, porque por ellos hubieran estado, pero tenemos el teatro que tenemos también... ...y el tiempo que tenemos y hay que montar muchas cosas y es un poquito difícil. Por eso también pido perdón por todas las cosas que vayan a surgir, los inconvenientes que vayan a surgir en ese día, ¿no? Una vez que termina el tema de la Gran Orquesta de Música Ligera, vamos a diferenciar en Juan Amari como cofrade, como dentro de la música cofrade... ...y ella dentro de esa música estuvo en tres bandas de cabecera de nuestra ciudad. En la primera fue la inspiración, empezó allí hacia el año 77, siendo la primera mujer que sale en una banda de cabecera aquí en nuestra ciudad. Luego salió en la banda del Santo Entierro, ya muy posterior sale en la banda del Santo Entierro y muy posterior ya su último año, hace un par de años de vida, salió en la banda de los estudiantes. Entonces, bueno, pues ese sería el homenaje. Luego hay un homenaje a la directora, a la que todos conocemos, ¿no? La que más años ha estado ahí al frente de lo que es la dirección de Corales, donde tantos premios y tantos viajes y tantas cosas hemos hecho y que yo he tenido la suerte de disfrutar desde que era un chiquillo, ¿no? Entonces, pues intervendrán la Coral Andrés Segovia y la Coral Virgen de Linarejo. Y hay una parte que no viene en el cartel, no se anuncia en el cartel porque es que así un poco, digamos, estas cosas, conforme vas madurándolas te van viniendo las ideas, ¿no? Y me faltaba la parte de Juan Amari como profesional, como pianista. Juan Amari realmente no podemos olvidar ni olvidar que ella de profesión era pianista. Entonces, va a haber una persona, Antonio Ariza, que va a tocar un tema, un tema 2, de a piano solo también, para honrar a Juan Amari como pianista. En definitiva, lo único que se pretende y lo único que se quiere es que Juan y desde donde esté, ese día, si ya la tenemos cerca, la tenemos presente todos los días, ese día, baje al Cervantes, a su Cervantes, al que tantas veces ha pisado, se siente en su butaca y disfrute de todos sus amigos y de toda la gente que lo ha querido. Es lo que se pretende y nada más. Simplemente, pues también la gracia a todos los colectivos, que es que no han puesto ninguno, ningún inconveniente. Y eso que estamos en fechas cercanas a Semana Santa, que las bandas de cabecera, pues de todo es conocido que hay, tienen mucho acto ahora mismo. Incluso las corales tienen sus conciertos de música sacra también ahora y tal. Y la verdad es que la disposición que han tenido todos los cinco colectivos y tanto Antonio también, que va a tocar, ha sido envidiable. Demuestra el cariño tan grande que le ha tenido la gente de la música y la gente en general a la ciudad. Nada más que decirnos que, bueno, las entradas sí se pusieron a la venta, se ha puesto una venta anticipada, que es la galería en la calle Esproncera. Y el mismo día del teatro, de la función, digamos, del homenaje, el mismo día a partir de las seis, a partir de las seis, de seis a ocho, o ocho y media, o ocho y media, hasta que empiece, hasta que comience, las que queden, pues se pondrán a la venta allí. Y, nada, animar a todos será un acto emotivo, será un acto bonito, donde a mí no me gusta decir recordar. Recordar es el día a día, ¿no? Ese día quiero, o queremos, más bien, que no ejerce recordarla, que esté con nosotros, que verdaderamente esté allí con nosotros.